Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, invitándoles a que siempre en la palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra que no pasará, pongamos nuestra confianza. La palabra de Dios no es un mensaje, es la persona misma de Jesucristo, palabra hecha carne en el seno de María. Hoy esta palabra nos da una de las invitaciones más hermosas de toda la historia de la salvación. No tardemos en volver a la casa del Padre. Cuando pecamos nos apartamos de Dios, pero no de un Dios abstracto, de un Dios frío. Cuando nos apartamos de Dios Padre misericordioso, como la parábola que hoy sabemos, pues el Hijo que se va de la casa del Padre. ¿Qué hacer? Bueno, el pecado nos destruye, nos arruina. Qué importante es, como el domingo pasado se nos decía, discernir, distinguir. Hemos dejado lo bueno para buscar lo malo, por eso hemos dejado la vida y hemos caído en la muerte. Se nos invita, pues, a volver pronto, discerniendo a dónde nos conviene estar en la presencia de Dios. Por eso, primero se nos presenta este rostro misericordioso de Dios, porque yo creo que el problema es que muchas veces no percibimos este rostro de Dios que perdona. En el desierto Dios ve el pecado de su pueblo, va a castigarlo con justicia, pero intercede Moisés y Dios cambia su opinión, porque en el fondo es un Dios bueno y misericordioso. Por eso, qué importante, el Salmo 50, ustedes saben, es un Salmo de los más auténticos de David. David ha cometido un pecado gravísimo, ¿no? David ha cometido adulterio con Betsabeh y después lo que ha hecho es ha matado al esposo también. ¿Y qué sucede? David se arrepiente. Y este arrepentimiento es el comienzo de su redención. Por eso, el Salmo 50, el famoso miserere, Salmo de perdóname Dios mío, grito a ti desde lo profundo, es un Salmo tan importante para todos nosotros, que estamos muchas veces sufriendo las consecuencias de un pecado y no reaccionamos. Pablo nos da una hermosísima enseñanza de su propia vida. Dice él, bueno, yo he sido alcanzado no por el poder de Dios, por la potencia de Dios, sino por su misericordia. Pablo se siente objeto de la misericordia, por eso predica el Evangelio de la Misericordia. Y finalmente la parábola tan conocida del hijo pródigo, ¿no? Pródigo quiere decir rico, y al papá Francisco nos dice es la parábola del padre pródigo, o sea, rico en misericordia. Hoy quisiera invitarlos a que nos fijemos en el muchacho este, bueno, un delincuente, ¿no? No, hace el mal, despilfarra los bienes, pero tiene algo, este se pone a discernir, que es la enseñanza de hoy, ¿no? Y dice, allá tenía yo todo, tenía el amor del padre, tenía pan, volveré y le diré. Es esto lo que nosotros, hermanos, estamos siempre invitados a hacer. Se puede no encontrar tantísimas personas que han sufrido las consecuencias terribles de sus malas acciones en su propio cuerpo. Hay personas que se han dedicado al vicio, a la droga, otros a la violencia, han perdido la vida. Hay quienes están, pues ya, muchas veces en las cárceles, ¿verdad? Por sus delitos, pero nunca es tarde. Hoy se nos invita a volver, sin retraso, a la casa misericordiosa del padre. Recordemos que hoy no se predica el Dios de la misericordia, se predica el Dios de la venganza, ¿no? Estas sectas justicieras, este evangelismo de que ojo por ojo, diente por diente, hace mucho daño, porque infunde un Dios de miedo, de temor. Volvamos por amor a este padre que nos espera y habremos hecho la mejor decisión, habremos ejercido el discernimiento. Que Dios bendiga a Guatemala en estas fiestas patrias con hombres y mujeres que busquen el camino de la paz a través de la conversión y regreso a la casa del Señor. Aleluya. Gracias.